Este es el momento en donde los uniformados de la Policía y la Armada Nacional llegan a una vivienda ubicada en el barrio Siloé de la capital del Valle del Cauca para dar con la captura de alias El Gordo, un presunto cabecilla del grupo armado delincuencial Clan del Golfo, el cual según las autoridades ya tenía orden de captura emitida por la Fiscalía de Buenaventura al ser el responsable de múltiples delitos, entre ellos homicidio. La autoridad da a conocer más detalles de este operativo. Alias El Gordo, pertenecía desde hace dos años a la organización criminal y es uno de los presuntos autores materiales del homicidio de dos hombres en diciembre del 2022. Este sujeto, sindicado de liderar el componente criminal del Clan del Golfo en el Bajo Calima, zona rural del Distrito Especial de Buenaventura, era quien realizaba los cobros de extorsiones y amenazas a los habitantes de esta zona del Pacífico colombiano. Con esta captura, la Fuerza Pública debilita contundentemente la estructura criminal del grupo armado organizado Clan del Golfo, aportando a la seguridad de los habitantes de la zona rural de Buenaventura. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía de Buenaventura para su judicialización por el delito de concierto para delinquir. La lucha contra los criminales no para. Es por eso que la Fuerza Pública estará siempre al pie del cañón para dar con la captura de aquellos que quieren acabar con la tranquilidad en los territorios.